Como te quiero Colombia Este domingo en Deiza Rayo entrevista el embajador del vallenato en el mundo, Jorge Celedón Saludos desde Colombia a todo el mundo Este domingo no te pierdas mi entrevista aquí por Canal Capital, Televisión Más Humano Por el carnaval que lleva para aquí Por el Montserrat en Bogotá Por esas bonitas ferias de cal Y va el vallenato en Valle de un mar Deiza Rayo entrevista Sábados y domingos 6 a 7 de la noche Canal Capital, Televisión Más Humana